Buenos días mi pomponcito, muy bien, mis pompones esponjosos, no pueden ser más lindos si están hambrientos y la verdad que con ese sonido intimidan, siento como si fuera una mezcla entre sifón, aspiradora y como una pérdida de gas y una víbora, una víbora de cacabaire, es una mezcla de todos los sonidos y asustan un poco, anoche cuando les fui a poner la botellita de agua calentita y estaban oscuros y abrí y les puse eso, la verdad que asustan un poco, intimidan ya, hola Candy, Candy es la más brava, toma mamá pero come muy bien, muy bien, pero que bien Belén, a ver, muy educados son estos bebés, muy educados ya comieron bastante, introduzamos una carne con vitaminas y calcio y después ya van a tener su dieta especializada con pollito, con proteínas, con unas vísceras que están procesadas, calcio y vitaminas, pues necesitan mucho calcio a ver mamá, Santi, a ver Santi, dale mamita, muy bien Santi, muy bien, ahora me voy a secuestrar al bebé ay por favor, mirá lo que es pompón, ay lo que es este pompón con esa cara de dormido, me muero, me lo como a besos muy bien, chiquitos, muy bien, mis saladitos hermosos, muy bien, como comieron se portan muy bien y son muy educaditos, muy bien, un beso para todos